Es la despedida Me creas o no es la verdad Veo que has llorado Tú lo sabías desde cuándo Flor de verano y amar Todo acabó Noche encantada Estrellas que brillan Radiantes de luz Me siento cansado No quiero hablar nada Habla tú Flor de verano ya Todo acabó Tal vez soñé Que vivías feliz Junto a mí Siempre feliz Entre mis brazos Pensé que a ti Te vas a bailar Llegar hasta aquí Escapada quizás De algún naufragio No, no, no La, 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 la Pálidos fuegos Somos los cíngaros en el invierno Los cálidos fuegos Duraron muy poco Y la noche se los lleva lejos Flor de verano ya Todo acabó Tal vez soñé Que vivías feliz junto a mí Siempre feliz entre mis brazos Pensé que a ti Te bastaba llegar hasta aquí Escapada quizás De alguna fracción Cierra los ojos y siempre estarás junto a mí Siempre feliz entre mis brazos Y pensarás que otra vez has llegado hasta aquí Escapada quizás de algún naufragio Oh, 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 oh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.